Creo que es súper importante en estos tiempos de la música, ¿no? En donde todo el mundo hace colaboraciones, que las mujeres nos apoyemos, que vean la fuerza, que vean lo empoderadas que somos y que juntas sumamos muchísimo, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que las mujeres estamos más fuertes que nunca. Sí, sí, sí. Cree que es tuyo solamente, pero es una parza y te convences que hasta cada vez te equivocas. Tu papel es el de ser esa mujer que ya se canso de ver, que ya no toca más. Que ya no quiere más En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres rutina por eso yo Prefiero ser su amante, su amante La intuición no se equivoca Cuando sientes celos no estás loca Hoy entérate Yo soy la otra Él de ti ya está aburrido Y a mí me persigue como un niño Soy un dulce que siempre le sabe bien En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres rutina por eso yo Prefiero ser su amante, su amante Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres rutina por eso yo Prefiero ser su amor Prefiero ser su amante, su amante Yo tengo sus noches y su pasión Tantas días y obsesión Aunque te duela Sabes, sabes, sabes Yo soy yo